Una buena forma de hacer rendir el bacalao y los romeritos en esta temporada es sirviendo el bacalao en tartaletas y los romeritos en cazolitas de maíz, en tostadas o en hojaldres. De esta forma tendrás que hacer mucha menor cantidad, pero lograrás que luzcan y sepan mejor que nunca. Si quieres disfrutar de un rico bacalao y romeritos, este fin de año cumple tus deseos en Comercial Mexicana y Mega.